Hola, para todos aquellos que pertenecemos a clubes Toastmasters con frecuencia nos enfrentamos a la dificultad de poder tomar el rol de cronometrador o tomador de tiempos. Justamente en sesiones online a través de plataformas como Zoom, puede ser un poco complicado que nuestras señalizaciones para los discursantes o quienes tienen la palabra y deben de ser cronometrados puedan ver nuestros avisos del tiempo a través de nuestro semáforo verde, amarillo y rojo. Para esto podemos aprovechar una funcionalidad que tiene Zoom de usar fondos virtuales. Lo más importante para poder usar un fondo virtual es que podamos tener una pantalla de fondo de color plano, es decir, de un solo color, de manera tal que sea, por ejemplo, lo ideal, todo blanco. Como pueden ver alrededor de esta cabeza, absolutamente todo el fondo es blanco, uniforme. Puede ser otro color, puede ser verde, puede ser azul, pero lo más práctico seguramente va a ser conseguir una pared o colocar un papel de color blanco atrás de nosotros y de esa manera tenemos un contraste muy claro para que la computadora pueda hacer la labor de sustituir ese fondo por uno virtual. La segunda cosa que debemos tomar en cuenta es que debemos también tener ya hecho nuestro fondo virtual. Para esto podemos pedirle al oficial de asambleas o al comité ejecutivo de nuestro club que nos proporcione en los tres colores que vamos a usar, amarillo, verde y rojo. Una vez que ya los tenemos en nuestra computadora y que seamos el cronometrador de la sesión, lo que tendremos que hacer es irnos a la sección inferior izquierda donde va a ser el símbolo de la camarita, hacer clic ahí, hacer clic en Choose Virtual Backgrounds, que en español sería Elegir Fondo Virtual, irnos a la sección de Fondo Virtual y ahí vamos a agregar los fondos virtuales que vamos a utilizar. Para eso utilizaremos este botón de Más para agregar una imagen. Por ejemplo, aquí nos falta el fondo verde. Vamos a agregar este semáforo verde que ya nos hicieron favor de entregarnos el comité ejecutivo del club al que pertenecemos. Entonces, durante toda nuestra labor como cronometrador de la sesión, vamos a tener que tener abierta esta ventana de fondo virtual. Siempre vamos a tener que tenerla abierta cuando estemos cronometrando. Cuando termine, por ejemplo, la actividad de alguno de los que están tomando la palabra, podemos simplemente volver a poner aquí None o Ninguno como fondo virtual para que vuelva nuestra pantalla a la normalidad. Y podemos cerrar entonces esta ventana y podemos disfrutar de nuestra sesión. E incluso, aunque tengamos que mantener abierta esa pestaña de fondo virtual, lo que podemos hacer es hacer clic en la parte superior de la ventana y arrastrar esta ventana a la derecha de manera tal que podamos ver y disfrutar de la sesión. Y tener lista nuestra ventana de fondo virtual. Cuando vayamos a utilizarla, entonces, arrastramos nuestra pantalla de fondo virtual. Elegimos el color que vamos a señalizar. Por ejemplo, si nuestro discursante preparado ya va en el minuto 5, apretamos en el fondo verde que ya agregamos previamente a la lista de fondos virtuales y nos fijamos como, tanto en la ventana de previsualización, como en nuestra pantalla principal, en donde realmente se ve como nos van a ver los demás en zoom, podemos ver como el fondo blanco de nuestra pared se pinta de color verde y va a mantenerse así hasta que cambiemos al color amarillo. Obviamente también nuestras manos, el resto de nuestro cuerpo se va a conservar con sus colores naturales. Lo que va a ser sustituido es el color blanco en este caso. Como pueden ver, este balón, por ejemplo, es de color blanco y las partes blancas del balón también fueron sustituidas por el color del fondo virtual. Porque obviamente el color blanco de la pelota es similar al color blanco de nuestro fondo, de nuestra pantalla. Y aquí también pueden ver como mis manos, en algunos ángulos, aparentemente es color blanco en algunas partes para la cámara y por ende también lo sustituye con el color del fondo virtual. Es por esto que debemos tratar de evitar usar colores blancos en nuestra vestimenta para que no pase lo que pasa con este señor Wilson. Cuando el discursante llega a los 6 minutos, obviamente tendremos que cambiar el color de nuestro semáforo amarillo. Simplemente arrastramos nuestra ventana de fondo virtual. Hacemos clic en el color amarillo. Y podemos ver como también se ilumina todo el fondo. Todo el color blanco de fondo que teníamos naturalmente se pone de color amarillo. Cuando el discursante llega a los 7 minutos, hay que encender el rojo como señalización de que debe de terminar de inmediato su presentación. Y vemos como en nuestra pantalla, todas las partes que sean de color rojo se van a tornar, perdón, blanco, se van a tornar de color rojo. Cuando el discursante ha terminado su participación, obviamente debemos también en ese momento apagar nuestro semáforo, para lo cual tendremos que hacer clic en ninguno o none. Y volvemos a arrastrar nuestra ventana a un lado para que no nos estorbe. Y estamos listos para la siguiente persona que va a participar en la sesión, que probablemente sea en este caso un evaluador. Y haremos lo mismo. Al momento de que el evaluador llegue al minuto 2, prendemos el verde, luego el amarillo, y luego el rojo, siempre usando esta ventanita que hemos arrastrado. Hacemos un clic cuando llegue a los 2 minutos y medio, amarillo, y a los 3 minutos el color rojo. Y al final de la participación, cuando ha terminado de hablar el participante, apretamos en none, en ninguno, para que nuestro semáforo se apague. Cuando ha terminado nuestra participación en la sesión, y ya no hay ninguna otra persona a quien debamos de cronometrar, podemos cerrar entonces esta ventana de la configuración. Y podremos ver nuestra ventana de manera normal. Esto es lo que debemos hacer en una sesión para poder llevar a cabo el rol de cronometrador o tomador de tiempos en una sesión ordinaria de Toastmasters. Espero que les haya servido. Nos vemos. Gracias.